Hoy estamos celebrando a nuestra Madre, la Inmaculada. Hoy estamos celebrando a María, Reina, Madre. Y esto es lo que lo han escuchado una y mil veces. Que hay algunos que no aman a María. Entonces yo a veces me pregunto, ¿cómo puede ser que alguien no ame a la Madre? María es Madre de Dios, pero también es Madre Nuestra. Dice que mientras estaba en la cruz, Jesús estaba en la cruz, ya en los últimos momentos, dice la palabra que Jesús ve al discípulo que tanto amaba, Juan, y le dice, ahí tienes a tu madre. Y le dijo a María, ahí tienes a tu hijo. Y dice que desde ese preciso instante... Dice que desde ese preciso instante, el discípulo la llevó a María a su casa. Nosotros tenemos que separar a María a nuestra casa. ¿Cuál es la casa de María a nosotros? Nuestro corazón. Nuestro corazón. María la tenemos que separar al lugar más importante de nuestro ser. Y el lugar más importante de la persona es su interior, es su corazón. Dios nos ama de tal manera a cada uno de nosotros que nos dio a su Hijo, que nos dio a Jesús. Y por Jesús ingresó la salvación al mundo. Pero como Él es grande en generosidad, Él es grande en donación, Jesús también nos dio una madre. Más allá de la madre que tenemos cada uno de nosotros, sin quitarle méritos, Dios nos dio a esa madre que es la madre de Dios. Alguien que fue elegida desde toda la eternidad. Ya estaba en el corazón y en el pensamiento de Dios. María fue elegida desde toda la eternidad. ¿Para qué? Para la obra más grande. Darnos al salvador. Darnos al Señor. Y María se aparece en distintos lugares del mundo. Y viene para acercarnos a su Hijo. ¿Quién es el Hijo de María? ¿Quién? Jesús. Entonces María viene a acercarnos a Jesús. Vamos a bendecir la imagen de nuestra madre, de ella, porque la verdad que está hermosa. que María los cuide a todos, que María nos cuide a todos, que María sea centro de encuentro con Dios. que Dios sea un Señor de una mejor visión abundante sobre esta imagen. Que ella sea signo de tu presencia. que Dios sienta tu protección y tu amor por medio de la Santísima Virgen. En el nombre del Padre. En el nombre del Padre, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu sanador. Amén. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, ven a nosotros tu reino, háganse tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro Padre cada día, perdóname de las ofensas, cuando también nosotros perdonamos la presa de su frente, pero no nos dejes caer. La reina del cielo, así apareció, Padre, 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 María, Padre, 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 María. En Lourdes de Francia, su trono fijo, y allí, con sus ojos, a Dios admiró. Padre, 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 María. Padre, 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 María. Padre, 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 María. Hola, vamos a acercarnos, vamos a bendecir ahora la gruta, el lugar donde va a estar nuestra madre, a la cual tenemos que venerar y amar, porque es la madre de Dios, porque es nuestra madre. Luego vamos a bendecir la placa, la cual recuerda el paso de nuestras hermanas por acá, por este hogar, su trabajo, su donación. Te pedimos Señor que derrames tu bendición abundante sobre esta gruta. Te pedimos que esta gruta sea lugar de encuentro, lugar de bendición, lugar de intimidad contigo, pero especialmente con nuestro Dios, con Jesús. Con nuestro Padre Celestial, que realmente en este lugar nosotros logremos conseguir la paz, la felicidad y de un modo especial nuestra salud. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Nuestro, que estacas en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, gananos hoy nuestro pan de cada día, perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y no en el gran nombre del mal. Amén. Le damos un aplauso a nuestra madre. Bella ella, es hermosa acá, en su casa. Bien, ahora vamos a descubrir la placa, que como les dije, es el paso, recuerda el paso, de estas dos hermanas nuestras por este lugar. Y que el Señor las siga bendiciendo, y la Virgen acá las cuide. Seguro que sí. Vamos a cerrar la gruta. Bueno, la placa. Ah, bueno. Le pedimos, Señor, una bendición sobre estas placas. En honor a las madres, que nos pide a esa obra, a la María Teresa, para que ella siempre esté contigo, en todo esto, en sus corazones, y a las madres, que nos pide a sus padres, que nos pide a sus padres. Santo. Amén. Amén. Muy bien. Hermoso. Y la placa dice, oh gloriosa Madre de Dios, inmaculada Concepción, con tu tierna mirada y bienaventuranza, nos guiaste y protegiste sabiamente durante nuestros años de trabajo. En acción de gracia, te regalamos la gruta y te coronamos, reina de nuestro hogar. Bueno, y ahora los invitamos a todos a que pasen. Y bueno, gracias Teresa, que ya también colaboró un montón con nosotros, porque fueron días muy duros, porque claro, era muy emocionante. Nos pasaban muchas cosas por la cabeza. Primero, dejar de trabajar dentro de medio año. La Virgen, que es tan fuerte. Así que fue muy duro para nosotros. Gracias por la gente que invitamos y están presentes. Así que muchas gracias a todos. Gracias a mi familia. A mi nietito, que pienso cuidarlo cuando me jubile. Cuatro meses. Ahí está mi hijo. Gracias, Mauro. Así que bueno, gracias a todos. Gracias. Gracias por haber estado acompañando siempre. Gracias. 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 ¡Gracias!